El proyecto Siempre Vivas, la Asociación de Colegiales y el Programa de Prevención de Violencia de Género del Recinto Universitario de Mayagüez reunieron a cientos de personas para caminar por los derechos de la mujer, la equidad y el empoderamiento en la Tercera Marcha Violeta, la cual tiene como fin crear conciencia sobre la violencia por razón de género y fomentar el desarrollo pleno de cada ser humano sin importar su raza a nivel socioeconómico y orientación sexual. Esta lucha es el comienzo y el reafirmar, del reconocer que hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y significa que conmemoramos la vida de tantas mujeres que han luchado por la equidad, por la justicia, mujeres que hace muchos años, en el 1908, se lanzaron a la calle y recibieron, como resultado de ese reclamo de los derechos de las trabajadoras, recibieron la muerte y en memoria de esas mujeres estamos aquí, pero nosotras seguimos en pie de lucha, reclamando equidad y justicia en contra de la violencia de género, en contra de la explotación de las mujeres, en contra del abuso de los hombres. Es por esto que hizo un llamado a todas las mujeres a participar en el proyecto Siempre Vivas, el cual pretende a través de reuniones semanales desarrollar conciencia sobre los factores macroestructurales, socioculturales e intrapersonales que inciden en actos de violencia hacia ellas. Le decimos a la comunidad del oeste, en Siempre Vivas estamos siempre disponibles para apoyar y para ayudar a las niñas, para que las niñas cuando lleguen adultas tengan realmente una vida diferente. Por otra parte, el rector de la UPR de Mayagüez, John Fernández Van Cleef, dijo presente en la actividad y habló sobre la participación de la mujer en el recinto universitario. Yo creo que los muchachos de hoy en día están más conscientes del problema que existe en la sociedad y están aquí respaldando masivamente esta actividad. A través de los últimos 15 años ha aumentado el número de mujeres en los recintos drásticamente, inclusive en departamentos donde hay más mujeres que hombres, como en algunos de ingeniería, en algunos de ciencias agrícolas. Para Noticias Boledo se les informaron Irán Soto y Aslim Pagán. ¡Gracias!